Un joven tuspeño, que soy tuspeño desde 2019, pero ya también nací en el Instituto Federal, pero han dado por todos lados. No, claro, bienvenido. Es más, el cariño se adquiere, la persona lo quiere, y los amigos, les agradecer. Se va a agenciar con un buen cariño. Gracias. Los más hermosos del mundo, y a lo mejor usted ya lo logró aquí en Tuxpan. Si hoy soy más tuspeño, que muchos tuspeños. ¡Hombre! ¡Otra leyenda de Duxpan! ¡Mira quién está allá! ¡Mira quién está allá! ¡Vayan con él! ¡Vayan con él! ¡Es un sobrino! ¡Vayan con él! ¡Vente, Julio! ¡Vengan! ¡Hombre! 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 ¡Vambre! ¡Vivraction de conmigo! ¡Qué birds! ¡V Wat ! ¡평c發! ¡Suscríbete! ¡Noche tim 현재! ¡Noche tim roast! Canto de pescadores me lleva el bar Vibración de mucho que no Por donde le recuerdo la humildad Canto de pescadores me lleva el bar 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 ¡Muchas gracias!